Nuevo día, no es el vídeo de ayer. Lo primero que me pasa, un poco después de subirlo, recibo una llamada. Os la voy a poner ahora, ¿vale? A continuación. Hola, buenas. Sí, dime. Sí, dime. Ahora os explico. Claro, sí. La cosa está difícil. Iremos hoy a ampliar denuncias. Yo no sé si hoy o mañana, porque estoy esperando también otra cosa que me están haciendo, que yo creo que es posible falsedad documental y lo querría añadir también. Entonces quiero cercionarme de eso. Siempre voy con pruebas. Yo no voy con no me han hecho, me han dicho. Digo yo pruebas. Así que las pruebas las tengo, pero quiero cercionarme de que eso es así. Y esto me va a ver tan negro mío hoy. Es que te ríes, Rocío. Estás loco, mira. Tranquilo que ahora os suelto más cositas. Esto me veo muy blanco, muy oscuro. Que tengo muchas. Tranquilo. Y que no le pegue. Él está jugando, está jugando. Veis a la moto. Veis a la moto que nos bajamos, que vamos tarde. Aquí no cabe. Y bueno, veis a Rocío. No soy lo único que la ven, porque... Y esto no sé cómo enfoco yo detrás. Si nos fijamos. Si nos fijamos, veis. Tienen también vigilado con escucha. Pero eso no es lo peor. ¿Vale? Eso no es lo peor. Esto yo me iba a ir y todo. Yo ni siquiera he cogido la llave de la puerta. ¡Ay, mi culo! Pero ya os quedaba un cold start. Eso no es lo peor. Lo peor, os lo voy a decir. No sé si en este vídeo o en el otro. Y os voy a enseñar para qué se usan esas grabaciones. Pues dices tú, ¿no? Es que me siento inseguro. Vale. Pero no es esa la razón. Ahora me voy a llevar a ir al colegio. ¿Puedo, tío? No me voy a ver. Aquí sí puedo. Ahora se te ve completamente blanco. Claro. ¿Por qué hay demasiado sol? Ah, pues haberlo pensado antes. Yo no voy a volverme por las frutas. Pero pasa en el... No. Para en la panadería. Compré un plátano en la panadería, si quieres. Ahí no me van a vender un plátano. Ah, por favor. Es que tiene que llevar unos días fruta para ser encargado de cosas de esas en el colegio. Para que aprendan a comer fruta. Joder, no se ve nada con el sol, ¿eh? Bueno, ya os habré puesto la llamada que recibimos ayer. ¿Qué os parece? Fue al poco de publicar el vídeo. Número privado. Y me dice... ¿Cómo fue? Ya te pillaré. No, ya te cogeré. ¿Cómo era? No me acuerdo, tío. Ya te engancharé. Ya te engancharé. Y antes... Y la he dicho más veces, pero no me ha dado tiempo a grabar. Ya he dicho otras cosas, pero ya no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a grabarlo con el móvil. Pero vamos, yo os imagino que aquí los guardias que hacen su trabajo pueden pillar la llamada entera. Es muy corto, ¿eh? Ha sido todo así de lo mismo. Es una amenaza de que me van a buscar y me van a coger. Yo he grabado al final por eso, Rocío, el móvil corre, graba, graba. Pero es que no me ha dado tiempo. Ya. Y yo he aguantado llamada 4, 5, 6, 7 segundos y digo, es que me voy a colgar. La voy a coger. Digo, yo sabía que iban a hacer algo. Lo que no me pensaba que fueran hacer una amenaza directa. Así. A mi móvil personal, ¿eh? Cuidado. Que sí, yo siempre lo digo, yo tengo un móvil para venta y todo eso, que como me empiezan a dar mucho por culo. Esto es por ellos, ¿eh? Me empiezan a dar mucho por culo, pues cuando veo que no tiene demasiada gente y me dan demasiado por culo, pues lo tiro y compro otro, lo tiro, me refiero. Es una tarjeta prepago que la voy allí donde la compro y le digo, mira, esta ya me la han pillado ellas, no saben y ya se lo he dicho. Digo, yo es que quiero tarjeta prepago porque me dedico a redes sociales y demás, tengo gente ahí bastante enferma y cuando cogen mucho el teléfono, lo pillan alguno de ellos, me empiezan a dar por culo. Entonces, quiero algo simple que yo pueda tirar y coger otra tarjeta y metáis otra. Digo, eso no es ningún problema. Digo, no, ningún problema. Mientras yo pague el saldo que llevo al principio, ya está. De hecho, esto hay que recargarlo un poco. Pero no, ha sido a mí móvil personal, ¿vale? El móvil personal solo lo tiene toda la gente de aquí de la zona porque es lo normal, ¿no? Yo... No sé. De hace siete años para cosas, yo qué sé, yo tengo el móvil del al lado, del otro lado, del de enfrente, del de abajo y ellos tienen el mío. Es lo normal, pienso yo, en una comunidad así de vecinos. Que todos tengamos los móviles de todos, la gran mayoría, todos, todos, todos no, pero la gran mayoría y los conozca todos y tengo... Ambos tenemos móviles de ellos y yo de mí. La pena es que lo usen para esto. Pero vamos, que yo no puso nada. Ahí tiene la voz, yo no la voy a censurar ni nada, no hay nada que censurar aquí. En los vídeos, yo hoy voy a censurar voces, pero ese, a ver, me da un número oculto. Ya que se encarguen de buscar quién es, ¿vale? Yo tengo dos posibles personas que pueden ser, pero a poco a eso no a poco lo voy a decir. Esas son cositas que no quiero decir tampoco, las que yo pienso, porque no tengo pruebas con certeza de que sea una de esas, o sea, de que sean esas personas. De hecho, yo estoy dudando de dos distintas, pero que me da igual. Que esos clientes de los guardias que ellos busquen a veces, si es que lo buscan, yo ya no lo sé. Número privado, sí, porque no se atreven a llamar el suyo, no se atreven a decirme a la cara. Es más fácil llamar ahí, ocultar tu número y no se expulsa el telisco, no sé cuánto, yo no me acuerdo cómo era. Me lo han dicho más de uno, oh, usa el número privado. Digo yo, ¿para qué? No tengo nada que esconder. Además que no sé qué y se sale el número... sale oculto. Bravo, que los guardias saben buscar eso, ¿eh? El número oculto, mira, ya que lo hagan o no, ahí yo ya me quedo. Me callo. Pero ellos triangulan desde donde se ha salido la señal, les da igual el número oculto. Yo tengo ya las manos. ¿Que yo coja eso? Espérate una bolsa o unos guantes. Espérate Nathan, porque no puedo. ¿Estás comiendo corazón de chocolate y quieres que yo coja lo que quieras? No, yo no. Tú no, Nathan. Es una locura, me pone ahora en un marrón. Chocolate, mira. Tío, te has puesto puerco, Nathan. ¿Qué has hecho, tío? ¿Estás manchao? ¿Estás manchao? Yo conozco casos, bueno, un caso solo, de que han localizado una llamada emitida del número privado. Y era la policía de Marbella. Sí. ¿Ahí sí? Y la han localizado. Caso de en primera persona. O sea, no a mí. Después fue un montón de policías, de guardias civiles, y la única que han hecho algo ha sido yo. Porque ha agradado con uno que ha hecho algo. Ha agradado con uno que ha tomado la moral y ha dicho vamos a hacerlo. Es de una persona conocida, conocida no, conocido para nosotros, me refiero. Y nos lo explicó. Y solo la policía de Marbella hizo algo. Y aparte, como un juicio y todo, no era algo como lo nuestro, era otra cosa distinta, pero también era acoso. Y Dios el sol rocido. ¡Hostia! Me he hecho una gafa, eh. ¡Wow! Blanco. Es que me ve blanco. Es que la verdad es que estoy reflejado. Y triangularon un número privado. ¿Vale? Y lo encontraron al tío. Y detuvieron, eh. Cuidado, lo detuvieron. No voy a hablar del tema, pero simplemente digo, número corto. La policía nacional de Marbella trianguló ya la llamada, oye, no sé qué hizo. Y detuvieron a la persona. ¿Que yo tenga esa suerte? Bueno, no creo. Bueno, la justicia va tan lenta, tan rara. Pero bueno, nosotros lo intentamos. Nosotros intentamos la policía de este mona. Que es la que nos lo está llevando todo. Obviamente, nos vamos a ir a otra. Y tengo preparado ya un PDF. Tengo que hacer otro más. Estoy esperando lo que os dije antes. Un PDF de cosas nuevas. Pero el tema del vídeo anterior. Está todo ya puesto, eh. Me habéis dicho, oh, yo iba directamente a comisaría. Pero claro que fui. Eso hace un par de semanas que fui. No fui directamente cuando pasó. Porque yo pensé, pensé. Y fue cuando ya explotamos que lo dijimos en un vídeo, tío. Que ya no aguantamos más. Vamos a ponerla y tal. Y fuimos y la pusimos con todo. No solo con eso. Pero claro que está puesto. ¿Dónde va? Hostia, que está el coche ahí parado. Digo, ¿dónde va el camión adelantando? En fin. Ahora os diré más cositas, ¿vale? Que tenemos muchos recados que hacer. Bueno, he pegado un limpiado. Pero ha sido nada, un eurillo ahí sin trapo ni nada. No se va a quedar el todo limpio. Pero vamos. Por lo menos llevo sin lavarlo como un mes. No sé, un mes por ahí. Más o menos llevo. Estoy capaz de llevar. Y la capota, fijaros. De lo que le eché. Fíjalo. Ahí queda una saca de pájaro. Fíjalo como el agua se hace la pompita esa. O sea, como que se va, ¿sabes? Yo sé que me quedo echar otra capa. O sea, ha quedado bastante bien, la verdad. Bueno, nos vamos ya. No veas el accidente, colega. Fíjate toda la caravana. Y ha sido casi por la cañada. No, ha sido por la cañada. Hostia. Aquí también está la cosa apretada. Vamos a meterlo ya en el arcén. Ahí está asco. Marbella. Mira. No veas el asco. Esto va a llegar. Hola, Rocío. Hay un accidente impresionante. ¿Vos lo habéis visto? Pues no vayas a ningún lado, porque estaba la gruella llevando este coche. Bueno, sí, pero que... Yo, que aquí circulan muchos coches. Diez minutos, hacen que la cola sea de kilómetros. Una furgoneta... No sé cómo están las personas. Había varias ambulancias. Una furgoneta negra. ¿Qué pasa? Yo no lo he visto. ¿Qué? El otro coche. Yo no lo he visto. No lo he visto. No lo han llevado ya. Una furgoneta. Parecía una... Una... Dacia... Docker de esas, ¿no? Algo de eso. Y yo, un acordeón. ¿El culo del EQ1? ¿Os recordáis de mi EQ1 blanco? Seca en mantilla. Seca en mantilla. Seca en mantilla. La furgoneta era... Llegaba casi alante. No, no, no tanto. Pero si iba alguien atrás sentado... Yo no querría estar en su lugar. Madre de mi vida, la hostia que han pegado en medio del autovío. Estaba la Guardia Civil, varias grúas, varias ambulancias. No he visto nada. No he visto gente. Ya se ve que ya lo han sacado y demás. Pero... Dios, qué hostia, eh. Yo he visto accidentes, pero no... Me parece que este... O sea, el que yo he visto en persona, yo creo que este es de los que... De los más graves, eh. En cuanto a material, no sé cómo están las personas. Alante no estaba... Estaba intacto. O sea, si iban solo alante, vale. Si iba gente atrás, chungo. O sea, no sé hasta qué punto había llegado aplastado el cinturón. Ha sido el carro incontrol de nosotros. Así que ahora tenemos que volver por el centro de Marbella. Porque si no, nos podemos pegar ahí. Salve Dios. Madre mía. Qué pedazo de hostia, tío. Atascos por todos lados. Vengo desde que... Cogí en este, por la autovía. Cinco minutos de autovía. Mira, son adelfas como las nuestras. ¿No? Sí. Qué grandes son, ¿no? Eh... ¿Qué iba a decir? Ahí. No se me olvidó. Ah, el atasco. Cinco minutos de Estepona. Por la autovía cinco minutos y atasco. Todo el santo tiempo. A veces corre un poquito más y después lento. Todo el tiempo hemos ido haciendo fiesta. Pero en Puerto Banu, eso siempre. Es que ha sido mucho antes de llegar a San Pedro. En San Pedro, ¿dónde empieza? Pero mucho antes, tío. Está empezado antes, ¿sabes? En el túnel empieza. Y en nuestra casa no era por un accidente. Era porque realmente había atasco. Mira, 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 mira. Grábalo para delante para que lo vean. Entonces, si lo veis, pues Rocío no le ha tocado los ajustes en la cámara. No da igual a los toques. Se ve bien. Está petado. Así que nada, vamos a hacer los recaos que tenemos que hacer por aquí. Y nos vamos para la casa. Que al final no fui a la ITV de fiesta. Porque tengo fallos en el cuadro. Y también por otra cosa es que os tengo que contar el tema de la ITV. O sea, no es con la ITV, como dije en el vídeo anterior. Y lo dejé escrito porque cuando estaba editando digo, ostia, parece que tengo aquí algo con la ITV. No tiene nada que ver con la ITV. O sea, con la estación de ITV. Es con lo que me están haciendo en referencia a ese tema, ¿vale? Y las ilegalidades que están cometiendo para intentar de jodernos. Os lo vamos a decir también más adelante. Más adelante. Si voy a hacer un siguiente vídeo así. Mirad, de facto, tío. Yo no quiero así grande. Grabala, verás. Está enfocado, Rocío. Ya estoy enfocándose. Mirad. Mirad. Qué grande, tío. Yo quiero las mías así. De hecho, agua seguro que se ponen así. A ver si empiezan a llegar abajo y con el agua ya sola. Bueno, gestión hecha. Qué casualidad. Estaba aquí la radio, la gozadera. Escucháis, ¿no? Y Sarta dice, tío, aquí voy de camino a... ¿Dónde he dicho? ¿A Puerto qué? ¿A Puerto Real? No. No sé. Pero en Cádiz. A Cádiz. Y de ahí voy a por Marbella. Que hay aquí un atasco de 40 minutos llevo ya. Por el accidente. Vamos a ver hasta qué punto. Nosotros estamos por medio de Marbella. Vamos a salir ya para... A la última salida. Pegando con Puerto Manu. Vamos a ver si no pillamos mucho. Realmente habríamos pasado el accidente. Entonces no debería de haber. Pero claro, un pelotón de coche empezando a salir, pues... No sé hasta qué punto. Vamos a pillar o no. Pero ese tío lleva 40 minutos. Qué casualidad, tío, la radio. Dice, ponme algo que me anime. Yo estoy aquí igual porque hay semáforos aquí cada... 100 metros hay un semáforo y los pillan todos en rojo. Mira, hay otro rojo. Todo rojo. Rojo. Yo no valdría para vivir aquí, eh. A ver, que allí en este pará también se forman atascos. Pero no es lo mismo. Aquí es otro nivel. Esto es... Es que esto es más grande. Esto es brutal. Por poner atasco deberá haber. Esto es brutal. No, porque hay más coches. Hay 2 millones de semáforos. Hay coches por todos lados. Vienen por todos lados. Y sin contar los accidentes. Esa es otra. Cuando hay un accidente no vea. Pero son todos lados. ¿Te has metido y para ahí y para abajo? No, estoy bien. Ese es ese. Ah. ¿Ves? Es el izquierdo. Es que hay un carril que es para ir para la izquierda. Pero no, no. Son los dos siguen recto. Y el de la izquierda estaba allá. La izquierda estaba bien. Me faltaba allá. Así que nada. Vamos para Estepona. ¿Qué había que hacer? No. ¿Nada más? Necesito remaches. Por fiesta. No tengo prisa. Hasta que lo pinten. No, no tengo prisa. Es que ahora la escogida del soporte para golpes. Empieza a hacer zig-zag. Porque no nos quedamos aquí aburridos. Soporte para golpes. Vale. La guía para golpes. O sea, donde engancha el para golpes. Va con remaches. Va originalmente con remaches. Yo los tabla de ahí los quité. Tengo que comprar remaches para ponerlos. Obviamente. Nuevos. No sé dónde se compra eso. De las ferreterías. En el recambio. Preguntar en un recambio que hay. Que suelen tener así. Tipos de cositas raras. Como eso. A ver si tienen. Tienen aquí a la forra. Por los remaches originales. Y remachadoras yo tengo una. ¿Te acuerdas? Que compré una en un lead o algo. Que había una oferta. Pero hace ya muchos meses. No la abrí. Siquiera. O hay que buscarla. Creo que está arriba. Así que. A trabajar. A tocar. Bueno. Estoy grabando con el móvil. ¿Vale? Estoy dentro de mi casa. Así. No está pintado ni nada. Me da igual. Salgo. Hacia el jardín. ¿Vale? Y yo simplemente. Hago. A ver cómo lo hago. Para que no. Tampoco. No pasa nada. ¿Vale? Me autograbo. ¿Qué pasa? Pues. No sé. Juro a vosotros. A ver cómo va a ser el desenfoque. ¿Qué opináis? De mi puerta. ¿Vale? De mi puerta. Que si la tengo que pintar. Está un poco fea. Pues. Nada. Aquí estamos ya. Os habréis dejado unos vídeos. Para que hayáis visto. El tema de las cámaras. Y ahora. La pregunta del millón. ¿Para qué usan eso? Pues. Por ejemplo. ¿Para qué puede? No os voy a poner un millón de pantallazos tampoco. Por ejemplo. Os voy a dejar un pantallazo. Por aquí. De. El control. Tan bestia. Que recibo. De. Cada uno. Todos y cada uno de los coches. Día exacto. Que han entrado. ¿Eh? Mucho cuidado. Para poner un ejemplo. De para qué se usa eso. Entre otras cosas. Vale. Eso por un lado. Por otro lado. Tengo aquí. Otros pantallazos. Que. Necesito estar parado. Para verlos. Y los voy poniendo en pantalla. Para que veáis. Que verdad. Yo suelo censurar el nombre del grupo. Y algún apellido de algún. Despistado. Que deja su apellido. Y todo ahí. La mayoría son cuentas falsas. Igual es un apellido falso. Vale. No lo sabemos. Pero por si acaso. Yo voy a censurarlo también. Y ya está. Lo demás. Os lo dejo todo. Para que lo veáis. Venga. Ese. Es. Un mensaje recibido en Wallapop. Cuando tenía en venta el remolque. Vale. Que lo tengo todo guardado. Lee. Pero en las palabrotas. Dices el comienzo. Y no digas el resto. Porque si no. Me voy a tener que poner pito ahí. Pi, pi, pi. Y va a ser una coñazo. Vale. Ya. Cuando quiera. La plataforma. En la que dice de los vídeos. No la digas tampoco. Vale. No vamos a decir plataforma. Para no darle difusión. Para no difusión. No sé si se llama. Difusión. Bueno. Dice. Buenas. Está difusión. Buenas. Está difusión. ¿Te has matado la moneda? Ay duro. Dale duro ahí. Ya la ha matado. Ay. Me muero. Llega, salta y me muero. Se te ha quedado mirando. Llega, salta y me muero. Llega, salta y me muero. Rocío y su temor. ¿Habrá muerto? Pues nada. Hombre. Claro. Y te han cogido. Madre mía. Es que nada. La que salta. Qué susto. Bueno. Dice. Buenas. ¿Está disponible? Y tú respondes. Buenas. Y te dice. Eres un hijo de. Tu vecino te está dejando en evidencia por. Una vez en donde. Destapando lo mentiroso que eres. Y lo que editan los vídeos. Ojalá te quiten a los hijos. Y vayas a la cárcel. Y la gorda de tu señora. Se tenga que poner a trabajar. Muertos. ¿Qué os parece? Eso es uno de miles. Vale. Yo no pondré. No creo que vaya a poner. Llegar a poner todos. Pero. Poco a poco voy. Dejando por los que voy encontrando. Porque tengo carpetas con. Ya os digo. Miles. Pero miles. De pantallazos así. Y os voy poniendo por los que voy pillando así. Más relevantes. Vale. Pero son. Un montón. Y los miles de pantallazos. No es que yo. Pegue pantallazos a todo. No. Yo pego pantallazos a todo. Lo que es. Tipo eso. Vale. O sea. Son todos. Marrones. Porque conversaciones habrán tenido. Un montón. Y eso es directamente. Mi Wallapop personal. Que es lo que me está ocurriendo ahora. Ahora también. Ese es más antiguo. De cuando tenía el remolque puesto. El otro. Rocío. Léelo. ¿Este? Sí. Claro. El otro que hay ahí puesto. Sí. Apartado de los coches. Bueno. Uno dice. Solamente admite siniestro. Nada de coche que funcione. Eso no es verdad. Pero bueno. Siguiente. Este es más gravecillo. Motas. Hijo. Esta vez sí que vas a pillar. Mmm. Payaso. Que eres un m****. No digas eso hija. Eso tampoco. No hombre. Y tú ya sabes por qué te lo digo. Y ahora. Cuéntalo. En el vídeo. Lo de hoy. Lo de la policía. Peor. Cuéntalo bien. Será pero. Cuéntalo bien. Y la verdad. No. Tu mmm. Versión de víctima. Y a tu suegra. La yonki. Lo mismo. Ducharos cerdos. Y ahora cogea. Coge las capturas. Y después dice que ellos escriben bien. Coge las capturas. Que me voy a reír. Es tu mmm. Casa de ti. Y de tu abogado. Que te parece. A que crees que se refería cuando lo de la policía. Porque como ha venido tantas veces. Imagino que una de las veces que hayan llamado algo. A lo mejor cuando estuvieron con las linternitas. Cuando pegaron a la puerta diciendo policía. Todo eso lo conté. Sería alguna situación de esa. No. Ese no es reciente. Se hace ya tempecillo. Bueno. Que os parece. Eso en su. Grupito. Que tiene. Eh. Así me graba Rocío. Es que tío. Ya. Ya te he visto. Que menos mal que. Dentro de lo que cabe. No hacemos mucha importancia a esos comentarios. Porque si no. Por una persona con una autoestima por el suelo. Yo creo que la hunde. Esa hunda cualquiera. Normal. Bueno pues. Son los que tenía para hoy. Podría poner más. Pero. Vamos a llevarla suave. Eh. Tengo. Para el siguiente vídeo. Os voy a poner. Si vais. Que vais no. Más bien. Bueno. Vosotros vais pensando. Pero. El que lo ha hecho. Va recapacitando. Os voy a poner. Una grabación. Con su cara y todo. Obviamente pixelada. La voz. La censuraré. O sea. La censuraré. Se le pondré. Ahí más grave o más agudo. Para que. No se reconozca la voz. Como ven. Y os pondré. Un vídeo. Lo haremos al principio del vídeo. De mañana seguramente. Yo creo que puedo ser. Soy capaz de conseguir vídeo. Eh. Para que entendáis más. Vale. Eso es también. Insultos. Es una persona. Que ha cogido el móvil. Directamente empieza así. Y me ha soltado todo. Una persona. Que halaga. En su grupito. Se halaga. El solo. De que. Ha sido militar. Retirado. Retirado. Que no sé qué. No dudo mucho. Eso también está en comisaría. Y. El. Policía que me atendió. Duda mucho. Que eso haya sido militar. Porque un militar no hace eso. Eso. Creo que es una persona. Un poco enferma. Que se inventa cosas. Para. O sea. Haciéndose un personaje. No sé si me explico. Vale. Que a lo mejor. Los militares que tienen. Lo mismo que tiene. Mucha gente de la mili. Y se acabó. Igual que mi padre. Yo creo que ni eso. Igual que mi tío. Y todo. Pero bueno. Da igual. Si yo lo de militar. Lo digo. Para que esta persona. Se de por aludida. Se llama José Manuel. Vale. Vamos a decir su nombre. No su apellido. Que también los tiene puestos. Tío. Este. Este. Le da exactamente igual. Pero vamos. Es el primero en caer. Porque. Me ha faltado entregar el DNI. En fin. Eso va a ser para el siguiente vídeo. Bueno. Por un lado. Con la cara por delante. Con su nombre. Real. No como los otros. Que lo esconden. Las cosas como son. Exactamente. Pero no es capaz de venir aquí. Pero. Ha dado la cara. En persona. Ya le está faltando algo. Decía que venía en julio. Si. De verano. Estepona. Esa persona también dijo. Que voy a ir para allá. Y me voy a hacer. Como dijo. Me voy a hacer pasar. Por un. Suscriptor. Y. Y. No se lo voy a decir. Hasta que me vaya. No se si era eso. Era otro. Si. Uno dijo eso. Digo. Que marica. Que se vaya. Un molito en la cara. Cuando ya está ahí o no. Claro. El típico que se sube del coche. Acelera. Me cago. Y sigue acelerando. No es el que se para. Se baja. Y se lo dice en la cara. No. Es el que te lo dice a voces. Mientras huye. En fin. Yo estoy deseando que venga uno. No. Es por pegarme de hostias. Es para entregarlo a la policía. A ver si alguno tiene huevos. Es que si nos tenemos que pegar nos la pegamos. Pero luego va detenido. Pero si viene alguno. A ver si alguno le echa valor. Mira. Hablando de. Del rey de Roma. Mira quien asoma. Encima esos son los que llevan el caso. Mira graba para el lado. No es que la policía científica. Ah la científica. Bueno. Esto ya es si la cosa se complica. Yo me río. Pero. No es para reírse. Pero llevamos ya. Un año y tres meses. Ya no te queda otra que reírte. O reírte o deprimirte. Ya hemos pasado la. La etapa de la. Medio depresión. Que la hemos llevado bastante bien. La verdad. Para todo lo que estamos viviendo. Otro más. Y yo que pasa. Quien está buscando Rocío. No sé. Pero aquí hay algo. Baja la cámara. A ver si también nos van a parar nosotros. Viendo que estamos grabando. Nos vemos ahí enfrente. Ah. Otro más ahí. Esta mañana. Se han pegado toda la santa mañana en la rotonda. ¿Te acuerdas? Toda la santa mañana. Después aparece un. Estaba esperando algo. Un coche. Bueno yo no voy a decir coche. A ver si hay algo raro en intermedio. Si voy a ir a empezar a soltar información. Un coche de alta gama. Con todo el cristal empañado. Ahí al lado de la autovía. En un lado. Solo. Y el de la policía. Pues estaba pues a 5 metros así. En frente. En dirección contraria a la autovía. Toda la mañana se quedó el coche ahí. Y. O sea. Por la mañana. Mañana del todo. Había. Varias patrullas ahí. En dirección contraria. En dirección contraria. A donde venía la autovía desde el peaje. Que ya no estaban. Por cierto. Así que no estoy avisando de ningún control. Ni mucho menos. También hay que ir a por culo por ahí. Y cuando volvimos de Marbella. Muchas horas después. Ya no estaba lo que estaba en dirección contraria. Y es cuando estaba el coche este. De alta gama. Con el cristal delantero. Entero empañado. No sé por qué. Y la otra patrulla. Pues puesta así también en dirección contraria. Solo una ya. Como. Esperando. O custodiando el coche. No lo sé. Algo ha pasado. Pero no sé qué. A lo mejor ahí se va a estar a soledad. O está llegando el verano. Es normal. No sé. Empiezan moverse aquí la gente. Y la costa está. Tú sabes cómo está la costa. La costa está caliente. Entre los robos y todo. Aquí en Estepona. Están robando. Todas las semanas. Bueno. En Estepona. En Estepona. Han habido varios robos. Pero en Marbella también. En Torremolinos. Han ardió coche. Han ardió. Que más ardió. Que hubiera otro día. No sé. No sé. Un montón de cosas. Están pasando por aquí. Están cosas poniéndose aquí peligrosas. Pero bueno. Ya está. Para el siguiente vídeo os digo. O sea. Os enseño lo que os acabo de contar. Y también. Pegaremos algún pantallazo más. Tema de mi suegra. También. Ahí tengo muchos pantallazos. Hay grabaciones que le han hecho a ella. También las tengo. Y también están. Todo en comisaría. Ya no empecéis. No tío. Eso tienes que ir rápido. Ya está hecho todo. Yo ya solo lo estoy mostrando. Hay algunas cosas que no. Que las tengo que añadir. Que tengo ya preparado. Un PDF. Me tengo que hacer otro. Otro más. Porque no me ha cabido en uno. Y el programa. Solo me deja hacer gratis. Un PDF de una hoja. Así que hago 20 PDF. Si son 20 hojas. Para no pagar el programa. Es la versión gratuita. Me da igual. Y tiene marca de agua y todo. Me da igual. A ver quien lleva un PDF para poner una denuncia. Después llego allí. Cuéntame todo. Llegamos con el PDF y se quedaron los papeles y todo. Se quedaron hasta el pen. O sea. Yo llevo un pen. Y me dice. Bueno esto. Un policial te dice. Descárgalo. Ajúntalo. Digo. Digo. Eso te lo puede quedar. Digo. Si si si. Eso es para ti. Lo acabo de comprar en el Carrefour. Ese es para vosotros si lo queréis. Ah perfecto. Ese no es del Carrefour. No es del Carrefour. No porque en el Carrefour se perdió. Es que se perdió un pen. Menos mal. No. Yo tengo todo duplicado 20 veces. Ese es de mi Echo. Que era de muy poca memoria. Ese. Y le dimos ese. 32 GB algo de esas. 4 GB. 4 GB. Madre mía. Casi lo llevo. 4 GB era. ¿Tú crees que había uno de 32? Ah mejor 32 era el que compramos. Bueno que me da igual. Que dijo que perfecto. Así que de lujo. Ahora no se lleva el otro pen. Es que si no. Habrían que atacar a mí esto. Pues lo lleva imprimido ya. No. Y los vídeos. Ah pues lleva. Tengo que enviárselos. Si no por esto. Por e-mail o un. Uy ya le había que comprar otro pen. De eso el Carrefour. A ver si lo hay más barato. Si los uno de 4 euros no valen nada. Por eso. Ya merecerá la pena. De luego. Hoy en día ya no valen tanto los pen como antes. Así que nada. Añadiremos un par de cositas. Y se las llevaremos. Y damos el pen también. Que se lo van directo. Así va más efectivo todo. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Venga. Que vamos a hacer un pantallazo más. Que tengo tiempo. Que hemos llevado pronto por el I. Que me quedan 8 minutos. Suficiente. A ver. Ehm. Este pantallazo. Que tengo aquí señalado lo relevante. No sé. Tampoco para que ver de todo. Pero hay muchísimo. Y se lo voy a hacer la K.O. Y la vas a deshacer a la noche. Que valiente es mi huela Carmen. Mi suegra. Ahora todos sonrisas. Como su yerno al principio. Ay que malos son todos. Si no nos dejan en paz. Nos están jodiendo la vida. Sin motivo. Aquí va lo relevante. Yo sí que voy a ser el pu. Pip. Diablo en persona. Lo que le llegará. No va por correo ordinario. No se preocupe señora. O sea. No va hacia mí en este caso. Va hacia mi suegra. No se preocupe señora. Que se cree muy lista. Por no tener el padrón ahí. Dele las gracias a su yerno. Que lo da todo masticadito. Y sé dónde, cómo y cuándo está señora. Huelá Carmen. Póngase un pico anda. Y eso otro corral. Haga usted otro mejor para mí. Después que escribe más odiosa. ¿El pico sabe lo que es? No. Porque no hable ¿no? No. ¿Por qué? Droga. Ah. Madre me lo había pillado por ahí. Porque yo leí otro pantallazo que sale y lo dice. Y ya tiene sentido. Sí. Y aquí abajo no se tiene nada. Viendo ese trozo de vídeo se demuestra que le falta alguna visita a un psicólogo o similar. Ya está hablando de algo muy serio. Que implica cosas muy graves. Y entre. Y se ha quedado el pantallazo. Pues eso va hacia mi suegra. Y hacia mi suegra lo tengo un montón. Tengo vídeos. Y os lo voy a mostrar. Pero eso ya. Si eso para la siguiente ¿no? Porque si no. Lo vamos a soltar todo bien. Y yo. Otro más. Venga. Uno más. Me da tiempo uno más. A ver. Voy a buscar un pantallazo más. Si quieres leer este. Pero me lo tienes que pasar al otro lado. Ya te lo he pasado. Pero ya. Mira. Estamos en el mismo. Estamos en el mismo tío. Es que hemos estado buscando hasta en el móvil viejo. Que tenemos pantallazos. Espérate. Me lo tengo que pasar. A mi mismo. Para que yo saber. Y no hacer otro vídeo. A menos dentro de dos semanas. El mismo pantallazo. Para yo tener las cosas aquí. Organizadas. A ver. Bien. La respuesta sería épica. Eh. Tenéis alguno. El link del anuncio. Está en Wallapop. De Wallapop. Hablaremos también. Que la cosa es. Es seria. Hay distintas. Eh. Distintos delitos. Que denunciar. Todavía no están puestos. Los tengo que poner. Solamente. Solamente admite el siniestro. Esto para que lo he hecho ¿no? Te lo has dicho tú. No solamente admite el siniestro. Nada de coches que funcione. Ah. Esto lo has hecho tú. Ah. Si. Lo he dicho yo. No. Este. Deja los de tu madre. Que eso los quiero hacer juntos. Vale. Aquí tengo otro. Me lo paso. Es que me lo paso. Para después en el ordenador. Es más sencillo ver. Y ponerlo vosotros en pantalla. No estoy yo aquí leyendo. Y dice. Este tío se lo está inventando todo. No. No me invento nada. A ver. Yo aislamiento. Porque como coincida con él. Yo veo un poco amenaza. No eso. Pero bueno. Eh. Como se nota que está en el grupo. Parece que nos habla solo a nosotros. Ja ja ja. Vegetta. Atento a la cuenta. Vegetta. David. José Manuel. ¿Se has cuenta? Uno de ellos. Gente muy cercana aquí. Yo no voy a decir nombre. Pero. Como hablan. Por lo que dicen. Y ya os pondré un comentario que lo confirma. Son de por aquí. ¿Vale? Motas. No voy a parar hasta dejarte sin tu ego. Sin youtube. Aquí van a escribir youtube. Hasta con la T mayúscula. Que lo único que te importa. Sin tus mier... De mentiroso. Empezamos cuatro. Esto. Vale. Cuatro. Vale. Eso. Es una misma familia. Que son. La pareja de un lado. Y la pareja de otro. Suman cuatro. Esto. Y mira. Esto solo acaba de empezar. Vamos. A quitarte la careta. A ti. Y a todos los que. Son como tú. Pedazo de mi. Es un valiente. El Motas. Te vamos a quitar el tatuaje. Con la Scarcher. Ya está. Ahí está. Esa es una vez que me caliento. Y ahora vamos con el otro. ¿Y quieres leer este? Me lo tienes que pasar. Es que se mete con la gente. Ya no solo con mi madre. Es con toda esa gente. ¿Dónde está aquí? No sé. Yo te lo he pasado. Espérate. No lo sé. A ver. Pero no lo enseñáis. Pues yo me tendré que también. Censurar ahí si hay algún nombre. No se ve. Oju. Como no me haya encontrado yo. Eso. Empezamos desde arriba. ¿Vale? La señora pajera. Pero ya. Esto que va. A tu madre otra vez. Sí. Pero bueno. Lo de abajo. No es solo de mi madre. Da igual. Veci. Vale. Ya sabéis. Son gente que no saben analizar una situación. Y tomar un rumbo. No pierdas tiempo. Yo soy. Yo soy. Quiere. Quiere. Es que es complicado. Exactamente. Yo soy. Quiere. La espero en agosto en las playas de Cádiz. La muestro hasta quién soy y la doy ubicación para que venga ella con su Manolo. Si hija. La verraca. Y su yerno. A intentar. Morderme la oreja. Si es que pueden llegar a. En algún coche. Hasta allí. Ven tú. Si tienes tantos huevos. Sabes dónde vivo. Si tenéis aquí mi dirección. Coordenada. Foto. Aéreos. Tienes tanto. Pero bueno. A la gente cateta hay que ponerla en su sitio de vez en cuando. Que recuerden su ínfimo nivel intelectual y su mier de vida. Si no se creen. Yo invito a la abuela a que venga a verme. Está metiendo con la gente que es cateta. Siempre se meten con alguien. Un poco es tan grave esto. En comparación con lo que hay. Imaginaros. Son. Está diciendo que la gente cateta hay que ponerla en su sitio porque no son nada. Es lo que está diciendo. Es basura. Pero es que esto no es nada con lo que hay aquí. Ya. Esto es suave. Pero para que vea. Esto es suave. Esto es lo más suave que hable. Ese es el José Manuel. Si. Ese es el primero. Ese está escrito su nombre completo con apellido. Falta Ardeni. Y tiene hasta su foto ahí pega en la denuncia. La denuncia no en los papeles juntos. Y habla de cateto y el que es. Nada más que tienes que escuchar el vídeo. El próximo vídeo lo pongo. Venga ya está. Si no va a ser ese vídeo muy largo. Ya está. Hay mucho. Yo es que me enervo. Hay mucho. Imagínate la gente. Porque se creía que. Como se quejan esta gente. Porque le han puesto varias denuncias. Si a mi para la denuncia me da igual. Yo lo he hecho mal. Yo lo. Jode. Pero esto es peor. Lo asumo. Yo he hecho una clase ilegal. Por supuesto que sí. Al igual que todos los que están alrededor. Todos. Que a mi me han pillado porque me han denunciado ellos. Pues estupendo. Yo. Pagaré por lo que haya hecho mal. Pero esto. Pero esto. Ya es otra cosa. Y estoy pagando por lo que he hecho mal. ¿No? He hecho la multa a ese. Pero no ya lo pagué. No os imagináis la cantidad. Algún día me diré. Está pagado ya. Y se ha confirmado que ahí no hay ningún taller. Exactamente. Me han multado por lo que han visto. Cuando han entrado. Son los únicos que han entrado. Y es la multa más baja que me han puesto. ¿Qué os parece? Y los demás no han entrado. Porque yo no he querido sin una orden judicial. Y entonces se han enfadado. Y me han puesto gordas. Porque son amigos de amigos. Yo lo sé. Nada más que por la actitud. Se nota. Se nota cuando alguien viene. Es normal. Yo comprendo. Porque son de Estepona. De aquí es todo el mundo. Se conocen de toda la vida. Pues sí. Nosotros hemos dado tumbos. Que se enjubrique. Que se ennejje. Que se en el palo. Ah pues venga. A por el Ike. Nos vemos en la próxima. La próxima. La próxima. La próxima. ¡Suscríbete al canal!